Máidana Manso Manso que viene levantando, allá está Maidana... ¡GOOOOOOOL! Para mí tuvimos tres momentos donde di cuenta que fue creciendo el sueño real de campeón que fue el Clásico que es en la segunda fecha. Después el partido de River, empatamos dos a dos, me echan a mí ese partido. ¿Cómo jugó el equipo ese día? ¿Cómo se plantó en la cancha de River? Ahí me dio una sensación muy clara de lo que era el equipo. Y después para mí el partido con San Lorenzo. Para mí esos tres momentos fueron vitales para salir campeón. Y después me tengo que dar con uno de los partidos que para mí fue uno de los más redondos que me tocó jugar. Un partido de Quilmes que jugamos de local. Ville Marino para mí es el mejor gol del campeonato. Un gol que la tocamos todos y la terminan metiendo al lado un palo. Ese partido ahí mostró el equipo la dimensión de lo que podía dar. Para jugarla rápidamente con Ortega que toca para Capria que juega para Marino. Acaba Newell de nuevo, tiene ida y vuelta el partido. Sigue Marino, la abre para Borguero otra vez para Marino y es gol marino. ¡Gol! 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 ¡Cuántos toques Fabri! ¡Esto fue un golazo! ¡Gracias!